Música Pues lo que estamos haciendo es una pared de hielos que como pueden ver acá atrás mide 4 metros de largo y lo que estamos haciendo es que son 2X enormes que van a ir llenas de cerveza y la idea de esto es derretirlo Es un timelapse de una pared gigantesca, un cubo gigante de hielo Entonces lo que va a suceder es ver como estas cervezas que están en el piso empiezan a encapsularse en este cubo gigantesca y hielo Esta pantalla al final se queda totalmente congelada Baja un poquito la luz y sale una proyección que dice Cinema 2X que es por el aire Con el motivo de que ahora 2X está entrando al mundo del cine y en apoyar el mundo del cine Hay un factor de riesgo sí, pero el que no arriesga no gana y creo que esa es una de las cosas con las que hay que romper a veces Finalmente la pared hecha con todas las botellas adentro Nadie puede pasar enfrente de la cámara porque van a estar tomando fotos Aquí estamos los chamaquitos osados los que nos atrevemos los que queremos que empiece a suceder un cambio que haya cosas creativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!